Música Buscando vivo a mi frente amada Estoy tranquilo, no sé qué hacer Música Ayer la vieron en la quebrada Me fui solito y no la encontré Ya se fue mi compañera Solo me dejó el retrato Lo guardo en mi cabecera Para cancelarme un rato Música Ya se fue mi idolatría Se fue y me dejó llorando Para mí la noche es mía Música 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 Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos Dame si puedes La libertad y recursos Para salir de esta celda Donde me encuentro abarcado Pagando una larga pena La máxima del juzgado De rodillas te prometo Que al vicio no vuelvo más Yo seré honrado y honesto Me voy a regenerar Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos Mi madre está que se muere Ella por mí sufre mucho Yo sé ¿Quién le dará de beber? Oye ¿Quién le dará de comer? Música Hazlo por mi madrecita Que llora y no puede dormir Está sola y viejita Rogándole adiós por mí Espérame madre bella Muy pronto estaré a tu lado Con esta virgen tan buena Que de su alta ha trabajado A darme la libertad Que con dolor le pedí Para que no sufras más Y estar siempre junto a ti Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos Mi madre está que se muere Ella por mí sufre mucho Sí ¿Quién le dará de comer? Oye ¿Quién le dará de beber? Ala, la, 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 la Que milagro verte a ti Sé que más nunca te iba a ver Dijiste que habían otros amores Que querían conocer Ya que te habías ido por perdida Ahora a mi lado quiere estar Debes saber que aquellos errores Tú no tienes que pagar No quiero causarte dolor Pero como yo Tú lo tienes que sentir Eso no se llama injusticia Eso sí se llama vivir Qué pena me da Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena No creas que no te quiero Te aseguro que no es verdad Es que la mujer que yo tengo No encuentro una falsedad No voy a dañar todo de aquí Eso no tienes que saber Más nunca podré olvidar Todo lo que pasó ayer Si me quieres pierde el tiempo Más nunca podré sostener El dolor de saber que un día Tú puedes echar a cobrer Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Al despertar, todos los días, siento un dolor en mi corazón Porque en la vida, cuando hay una alegría, por cada risa hay diez lágrimas Cada cual vive su vida, esperando sin saber por qué Porque en la vida, cuando hay una alegría, por cada risa hay diez lágrimas El hombre vive una vida, que ni la esposa y los hijos pueden entender Canto el pan, de cada día, hoy una risa, mañana lágrimas Pero yo, con mi carrera, pongo una tristeza en mi corazón Madre querida, a ti te doy las gracias, por darte a mi, tanto valor Y mi padre, que fue mi único amigo, a mi me dijo sigue pa'lante hijo como yo Porque en la vida, cuando hay una alegría, por cada risa hay diez lágrimas Por eso yo, seguiré buscando, la razón, porque tengo que llorar La 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 la, la la la, porque tengo que llorar Pero hay que buscar la razón, porque uno tiene que llorar Por cada risa, hay diez lágrimas Sigo mi destino y no sé por qué, aunque sé que sufriré Por cada risa, hay diez lágrimas Hay que llorar diez lágrimas Por cada risa Por cada risa, hay diez lágrimas